¿Qué vamos a hacer con la gente? Que lo sepan. Estamos juntos y nos tienen que aceptar así. De ahora en adelante, el pasado quedó atrás. Somos presente y futuro. Buen día, señora decana. Disculpe que la molestes. Por favor, qué susto. ¿Usted quién es? Soy Francisco Mijares. Usted no me conoce, pero necesito hablarle. Bueno, pide una cita. Es sobre su hija. ¿Usted cómo sabe que yo tengo alguna hija? Soy agente secreto. Sé sobre el caso de su hija, Aida, ya que me contrató a Dan Ramírez. Así que es mejor que colabore conmigo. Por favor, usted parece sacado de una película de Misión Imposible. Ahí todo rígido. Le advierto que conozco mis derechos, ¿eh? Así que déjeme en paz. O llamo a seguridad. Seguridad nunca hace nada. Y la policía sabe quién soy. Señora, haga lo que le conviene. Buenos días. Espero no molestarnos. No, no. Para nada, para nada. ¿Y tú por qué llegaste tan tarde? Porque ni siquiera llamaste para decir que estabas bien. Sí, bien y muy bien acompañada. Me quedé con Adán y decidió acompañarme porque tenemos algo importante que decirles. ¿Lo escuchamos de pie o me siento porque yo no quiero caerme para atrás? Bueno, nos tienen en ascuas. ¿Qué es eso tan importante que quieren decir? Bueno, la verdad es que Lara y yo estamos juntos. ¿Juntos? ¿Juntos de juntos? Sí, tía. Sí, somos novios. Y antes de que otra persona se los cuente, decidimos hacerlo nosotros. Espero que les caiga muy bien la noticia porque yo estoy muy feliz. Sí, es cierto. Estoy enamorado. ¿Pero como siempre o esta vez es de verdad? No, felicidades. Sí, gracias. En cambio yo, mi vida es un desastre tras otro, hermano. Ay, Tony, ya. Deja de quejarte. Además, si yo le creyera a él cada vez que me dice que está enamorado, por favor. No, 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 te juro que esta vez es de verdad, mamá. Te juro. Lara. ¿De verdad? Sí. Sí, es ella. Ay, Adán. Cuánto me alegro que no sean hermanos. Qué suerte, ¿ah? Si me hubiera pasado a mí, seguro que es mi hermanita. Hasta me meten preso. Es que a mí me pasan todas las cosas. Mira ya, Tony, ¿sabes qué? Eres la negatividad en pasta, niño. Por favor, da un paseo y llévate esa nube negra para otro sitio, ¿ah? Vamos, vamos. ¿Está bien? Yo en todos lados molesto, hermano. No. Yo te quiero, Tony. No, no, no. Es muy buen chico, pero negativo. A veces no lo aguanto, Adán. Lo importante es que es bueno. Oye, mamá. Quiero, quiero saber por qué nos dejaste creer que éramos hijos de Felipe. Bueno, es que al principio yo no pensaba que era tan importante, pero al tú y Lara encontraste, pues, ahí. Y entonces no sabía yo decir, ¿cómo le digo yo la verdad? Bueno, lo importante es que no somos hermanos y que podemos hacer lo que se nos antoje. Bueno, lo que se les antoje como que todo, todo, ¿no? No, porque ella sabe que hay alguien en tu vida. Ya, tú le dijiste que estás casado. Lara. Lara. Qué sorpresa. Hola, Leo. Hola. Estoy aquí porque vine a hablar contigo. Tengo algo muy serio que decirte. Bien, te escucho, pero no entiendo por qué tanta formalidad. No, no es formalidad. Bueno, sí. El hecho es que... A ver. Leo. Tú... Tú fuiste una gran pareja. Con sus detalles. Pequeños. Que hicieron que la relación no fluyera. Pero... ¿Y quieres que comencemos de nuevo? Ay, discúlpame. No, 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 mi amor. No tienes que disculparte por nada. Yo entiendo perfectamente por lo que tú estabas pasando. De verdad. Sé que estabas nerviosa y que... Y que todo esto del trabajo, que lo estabas perdiendo. Y por Adán, ¿no? Ahora salgo con él. ¿Qué? ¿Con Adán? ¿El del programa del tamaño del amor? Sí. Ay, Leo. No quería que lo escucharas. Por otro lado, preferí que fuera... Por mí. Adán. Adán Ramírez. El del sexo tántrico. El que... Dura horas y... Y horas. Ya veo. Ya veo por qué suspendiste nuestra boda. No, no. No, al contrario, Leo. Fue por él que decidí aceptar tu propuesta. ¿Qué? De verdad, páramelo. Porque ya ahora sí que no entiendo para nada el cerebro de las mujeres. Mira, Leo. Leo, de verdad, mira. Tú eres... Eres tan perfecto. Eres tan bueno que... Te juro, te juro que traté de sacármelo de la cabeza. Pero es que... Es que me di cuenta que era absurdo casarme contigo porque lo nuestro no funcionaba y tú lo sabes. Adán Ramírez. Mira. Qué traición. Yo que... Que vi todos sus videos y seguí paso a paso todos sus consejos. Mira, Leo. Leo, yo no quiero hacerte daño. Tú mereces tener a una mujer que te ame de verdad. Y conmigo... Conmigo eso no iba a resultar. Lo siento. Y conmigo eso no iba a resultar. Y conmigo eso no iba a hacer. Que conmigo eso no iba a resultar.